¿Qué pasa gatitos y gatitas? Bueno, hoy os traigo este vídeo porque no me ha gustado nada la actualización nueva de la 1.9 Sé que es una snapshot y de aquí a mañana puede que lo cambien Pero este vídeo está hecho por si esto sirve así y no pueden cambiar nada Vale, para empezar este vídeo primero vamos a dividir la 1.9 en dos secciones PvP y Técnico Vale, lo primero vamos con el PvP, que es donde quiero meterme en el tema Vale, los escudos en parte están bien Por ejemplo, para los mapas de aventura como Zelda y algunos juegos que se usan el escudo Está bien, pero gracias a este escudo también han cambiado las espadas Y hay un tema que no me ha gustado El Jitter Click es una técnica que al vibrar tu brazo consigues hacer clics más rápidos En este momento se aproximan a más de 2 millones de personas que hacen Jitter Click o saben hacerlo Bien, pues con esta actualización el Jitter Click se va a la mierda Y esto cambia mucho el PvP Al implementar el escudo nadie lo iba a usar en PvP Así que han puesto un delay de uso a las espadas para que también uses el escudo Esto lo veo inútil ya que estaba en el escudo para los mapas como anteriormente dije Pero no para PvP El Block Hit es una técnica muy buena que ahora estaréis viendo en pantalla Que tiene uso realmente Visto esto, el Block Hit es una buena técnica usada por millones de jugadores de PvP Y ahora han quitado el Block Hit Ya no puedes ni defender con la espada Y tampoco puedes hacer Block Hit todo el rato con el escudo y espada Solo a cada vez que se te recargue el delay Así que califico como el escudo en PvP en una puntuación del 1 al 10 en 1 Sí, en 1 tío, en serio No me gusta nada que hayan implementado los escudos para el PvP Vale, vamos con el apartado del delay El delay ya es jodido de por sí Por no poder hacer Jitter Click Pero, venga, hombre Que es un hacha de madera que puede hacer el mismo puto daño que la de diamante No hace ni puta gracia Es que la encantas con un Breaking y Sarnes y estás jodido Pero vamos, ¿qué clase de mierda es esta, Moyan? En serio, ¿qué habéis hecho? Además, el delay jode a la hora de hacer cosas Hostia, un diamante Vamos a ver Venga Uno por aquí Y otro Sin embargo, ahora tenéis la comparación del 1.9 Venga, un diamante Otro diamante Y otro Ahora tengo que esperar dos putos segundos de mi puta vida Malgastados para un puto diamante ¡Hijos de puta! Bueno, esto ya es basura, en serio El PvP ha cambiado mucho Y está yendo a peor En serio No quiero nada Nada Ver nada Que tenga que ver con el puto PvP Y con delay Y putos escudos de mierda Así que vamos a la siguiente sección Antes de que me dé algo de cáncer Vamos con el pod PvP Ahora está bien lo de la doble mano Lo que pasa es que lo veo, no sé Poco potencial Porque ya es hora de que No sé Haces clic derecho Y con tu otra mano ya tienes una poción de Splash tirada Sin cambiar de slot Pero esto para una poción lo veo tonto e inútil Ya que para una poción de más Para eso ni la uso Es más Prefiro moverme antes que tenga una puta poción más De mierda Así que en serio No lo veo Lo de tener la doble mano para el PvP No me gusta nada Aunque a vosotros puede que os guste Así que califico el pod PvP de 1.9 en la puntuación del 1 al 10 como 3 Sí, es verdad Lo dejo en 3 Porque no me gusta tener dos manos Sí, es más útil para la de construir No veo lioso Quizás a algunos jugadores os guste Y lo respeto Pero a mí no me gusta Bien, ahora pasemos a parte del técnico Minecraft es un sandbox donde tienes que sobrevivir según la dificultad seleccionada Los escudos aquí están bastante bien Por los mapas de aventura Como los de Zelda y algunos otros También he visto vídeos que están aquí abajo en la descripción Acerca de una Game Boy en Minecraft Usando los escudos O sea, está bastante bien en Minecraft Que se pueden hacer estas cosas, ¿vale? Con comandos y en vanilla Así califico como el escudo técnico o mapas de aventuras Con un 6 Sí, un 6 Porque para darle más temática al juego como Zelda Tienes un escudo, pero casi nunca lo usas Lo mismo en Minecraft Es un escudo para darle ambiente al mapa Y eso queda de maravilla Bueno, por último En serio Esto, por favor Ahora mismo Para un momento el vídeo Bueno, todavía no lo paréis Os lo dejo aquí en pantalla Lo que quiero que pongáis Paréis un momento el vídeo Vais a Twitter Y twitteráis Hashtag Mojang cambia ¿Vale? O sea, quiero que Mojang se dé cuenta De que están Cambiando un montón el PvP Que todavía no saben Lo que es el PvP Porque ellos piensan que es Unos cuatro clics Matas al jugador Y punto Y que vamos a encantar Unas pociones Pero en realidad el PvP Si lo llegan a jugar ellos Y lo llegan a cambiar Todavía no se dan cuenta Así que quiero que con este hashtag Se expanda Y se den cuenta Que se ponga en nuestra piel Y se den cuenta Lo que está pasando con el PvP Así que quiero que hagan unos cambios ¿Vale? Si es posible Y quiero que opinéis sobre mí Si pensáis que estos cambios están bien Por ejemplo Devuelve el blog hit tal y como estaba En serio Si no sigue así Los servidores de PvP Como Koi Bad Lion No se actualizarán Así que prefiero tener El blog hit tal y como antes estaba ¿Vale? Hay otro bug que es el de la invulnerabilidad Ahora al pegar a alguien Antes se veía una capa roja Alrededor del jugador Al golpearle Eso es cuando es invulnerable Por 0,5 Entonces Eso no se llega a ver en la 1.8 Y en la 1.9 Creo que todavía no lo han solucionado Así que En serio por favor Solucionar esto ¿Vale? El arco Mirad la comparación Del arco En la 1.7 Y de la 1.8 En serio O sea Cambia mucho No entiendo ¿Por qué el puto arco Está más atrás De lo putamente normal? Joder Bueno Ya no sé Lo que estáis haciendo Moyan Las partículas nuevas De encantamiento Sinceramente A mí no me gustan Mirad vosotros la comparación En la pantalla ¿A qué es mejor en la 1.7? Eso dejadlo en los comentarios Si prefieres el enchant De la 1.7 O 1.8 En serio Para mí Es mejor lo del 1.7 Porque se ve un enchant Más normal Más Lo que se ve de toda la vida Que a mí me ha encantado Es enchant Y no como una especie De cosas que suben Y bajan A mí me gusta el enchant De toda la vida Bueno No tengo nada más Que decir sobre La futura versión 1.9 Que espero que cambie mucho Porque esto va a peor Y por favor El PvP Dejarlo como está No cambiéis nada Solo dejarlo como está Y cambiar cosas De Minecraft Técnico Y survival Como por ejemplo La Corus Plant Y esas cosas Que no incluyen En el PvP Que en parte molan Y están bastante bien Porque bueno El Corus Plant También se podría incluir Un poco en el PvP A la hora de teletransportar Si huir de un jugador Pero para eso Prefiero usar Ender Pels Y esas cosas Y esas cosas De un nuevo Ender Pels Han hecho ahora Ahora que las pociones Son de Lingering Y eso Eso me mola Me encanta Pero Que si son cosas Que se incluyen En el PvP Que lo están jodiendo Como los putos escudos De mierda Adiós el Block Hit Ahora un puto delay Por cada golpe Ahora un puto Bacha de madera Es igual que una puta Espada de diamante Incluso creo que Llega a hacer más daño Que asco En serio No Quiero que lo redondeen más Es que ni eso Tío Quitar el puto El puto delay De mierda Los escudos Si queréis dejarlos Pero La mayoría de los servidores No pondrán los putos escudos Ya que sean inútiles Y que se pueda hacer Block Hit Por favor Que se pueda hacer Block Hit Porque es que sin el Block Hit No hay No hay PvP No hay competitividad Porque si no Es una tontería Así que bueno En serio Si estáis conmigo Darle a like Para apoyarme Y si quieres que esto cambie Comparte el vídeo Con otros gatitos Porque es que si no Los demás Nadie Vuestros amigos Por ejemplo No saben esto Porque quizás No han visto nunca este vídeo Y entonces quiero informaros De este vídeo Para que vuestros amigos También Se informen un poco De que está pasando Con la nueva versión 1.9 Así que bueno Dicho esto Darle a like Para apoyarme Y si quieres que esto cambie más Comparte el vídeo Con otros gatitos Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!